de también aplaudir las acusaciones. De todos los concejales. No, no, pero agradezco los bloques frente a la victoria. No me da cuenta de sí, ¿sabe por qué? Porque es una generosidad y una parte también de uno. Porque yo me acuerdo que ellos también hicieron un gran esfuerzo porque a pesar de su partido que los combatía y los trataba de direccionar para otro lado, sin embargo vinieron y colaboraron acá. ¿Para qué este informe de la Contralora hoy esté acá? Y para que tengamos las cuentas saneadas. Entonces, el noblezo debería también decir que el Frente para la Victoria fue un gran colaborador de ellos. Sí, concejal, lo dije y dije todos los concejales. No me refería a uno en especial. Los concejales de todos somos rioneros del mismo modo que la concejal Gori del radicalismo y del mismo modo usted concejal del radicalismo y del mismo modo ustedes concejales de Frente para la Victoria. Lo que simplemente, como estoy haciendo un informe, después podemos debatir y charlar y demás, pero estoy haciendo un informe que es importante para la comunidad y que nuestros vecinos también se enteren de lo que estamos trabajando. Nada más que eso. Pero agradezco a los concejales del Frente para la Victoria que también colaboraron para, por supuesto, aprobar el presupuesto, o que no aprobaron, por ejemplo, el tema de la Contralor y demás. Pero bueno, hoy está la realidad y hoy podemos mostrar como administración municipal que las cuentas están en orden. Simplemente eso. Yo no le llamo la atención porque le llamo la atención que cuando alguien está hablando uno necesita respeto y necesita silencio para poder contarle a los otros concejales que me están escuchando. Simplemente eso. Bueno.